San Carlos, la verdad que nos recibió a todos muy bien, se llenó de gente, de niños, estaban felices con la obra, se reían muchísimo, así que es un placer venir acá y hacer esta maravillosa obra que hace un año y medio la vengo haciendo por primera vez. Cenicienta para mí es hermosa, es un personaje muy hermoso, muy sufrido en algún punto, pero muy divertido en otro, y al final, bueno, se queda con el príncipe, ¡ay, mi hermana! ¡Ay, mi hermana! ¡Ay, mi hermana! Y están también las hermanastras que acaban de llegar. Griselda y Anastasia. Griselda y Anastasia, ahí está llegando la madrastra. Mi madre. Bien. Bueno, como te decía, la verdad que hermoso, muy, muy. Chicas, ¿cómo es el trabajo de ustedes del compañerismo? A ver si alguien les puede contar. Y nos llegó mucho tiempo a organizar esta obra, le pusimos mucho esfuerzo, ganas, así que, bueno. Sí, hay mucho compañerismo también y mucho compromiso. Sí, fue un proceso de más o menos cuatro meses de preparado, ensayo, prueba de vestuario, prueba de escenario, y, bueno, internalizar el personaje, porque obviamente nosotros somos personas, así es como personaje, y para eso uno tiene que vivirlo y vibrarlo al personaje. Así que fue un proceso bastante largo. Ellas ya son actrices, para mí es la primera experiencia, y fue como, wow, pero hermoso. Estamos muy felices de todos los resultados que logramos cuando se inició. Y muchas horas de ensayo también, que la verdad que es necesario para lograr todo esto y toda esta puesta en escena que se ve. La madrastra, que haga un pasito hacia adelante. ¡Oh, madre, madre! La madrastra, porque vimos a los chicos enloquecidos con la madrastra, que es algo que por ahí en otros lugares no se da, va a decir, ¿cómo te sentiste hoy en esta obra? ¿Cómo te recibieron aquí en San Carlos también? Bien, la recepción fue fabulosa. Para mí es todo un desafío, porque, bueno, tampoco tengo experiencia actoral, igual que Vero. Pero, bueno, acepté el desafío y me encanta. La verdad que la vibración de los niños es súper fabulosa. Bueno, el elenco, somos súper unidos, eso también tiene mucho que ver. Bueno, mucho ensayo, muy buena vibra. Pero, bueno, para mí es una cosa maravillosa. Realmente lo disfruto mucho. Si bien es un gran desafío hacer este personaje, pero lo disfruto mucho. Bien, y ahí estamos también con el príncipe. Príncipe, joven actoral, ¿cómo es esta carrera tan joven? Uno lo ve joven así, esta carrera de actor, ¿cómo la conlleva usted? Bueno, la verdad que no actúa hace mucho, pero sí, se lleva como se puede y bueno. Desde chiquito él estudia con Mario Barisi desde chico y bueno. Ahora se subió al escenario a hacer el reemplazo del príncipe. Del príncipe. Ahí viene el rey que anda comprando instancias. No me avisaron que íbamos a tener entrevistas. Estaba comprando instancias. Estaba comprando instancias. Sí. Nos vamos a venir. Chicos, próximos eventos, próximas horas. Bueno, ya estuvimos participando en todo lo que es en las vacaciones de invierno, en Santa Fe, en varios lugares. Y bueno, vamos a ver ahora en el mes del niño qué propuesta también tenemos para hacer otra presentación. Cenicienta está abierto, por supuesto, para el interior, para los lugares que lo requieren. Sí. También estaba Blancanieves y Pinocho. Pinocho que ya vienen en los próximos meses. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. ¿Alguien a quien agradecerle? A Mario Barisi. A Mario Barisi. Y a ustedes por la invitación a San Carlos Centro. Sí.